Shalom desde Israel. Quiero aprovechar esta oportunidad para invitarles a cada uno de ustedes a asistir a nuestra decimosegunda conferencia anual de Amarazaisrael.org en Orlando, Florida. La conferencia se desarrollará del 12 al 14 de noviembre, todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo, y durante este fin de semana tendremos a un equipo especial de oración allí. También nos complace mucho que una vez más el equipo de alabanza del ministerio Simiente de Abraham estará liderando un tiempo de alabanza y adoración antes de cada uno de los estudios. Con respecto al tema de la conferencia, vamos a estar estudiando la primera epístola de Pedro, y el título de la conferencia es «Permaneciendo fieles en el sufrimiento». Es un estudio muy oportuno que no querrás perderte. Con el fin de asistir, debes registrarte. Y hacerlo es muy sencillo. Solo tienes que visitar Amarazaisrael.org. Allí podrás registrarte, lo cual es totalmente gratis. Si necesitas un hotel, está el hotel donde será la conferencia, el Double Tree de Orlando, en SeaWorld, en el cual podrás hacer una reservación haciendo clic en el enlace que hemos colocado también en nuestro sitio web. Será un fin de semana muy especial con oración, alabanza y estudio, y por supuesto, compañerismo entre todos los que asistan. Finalmente me encantaría verlos en Orlando, y les animo a hacer sus reservaciones pronto, porque el espacio es limitado. Hasta entonces, que Dios les bendiga. Shalom desde Israel. Shalom from Israel.